¿Qué es el Ministerio de Transporte? ¿Qué es el Ministerio de Transporte? ¿Qué es el Ministerio de Transporte? Porque si no, como... y se demora literalmente un segundo en revisar si su revisión técnica está al día o no. Después necesitamos el problema de los medios de pago. Y necesitamos conectarnos con la Tesorería General de la República, que no disponía su portal de pago porque había un proyecto en otro ministerio que se llamaba Ventaría Única y que llevaba seis años desarrollándose. Y que mientras no se termina de desarrollar, Dolores y Sácea lo conoce. Al final, después de tres años, logramos que Pamela Kuzman, una gran directora, una líder de la Tesorería, nos permitiera conectarnos. Y hoy día Peñabuel tiene 23 medios de pago electrónicos. Incluidos CMR Falabella, Ripley, Transferencia Electrónica de Banco, etc. Además tuvimos que llegar a un acuerdo con Carabinero. ¿Qué pasaba si después tenía una revisión técnica y un permiso de circulación impreso en su impresora y no era válido? Protocolo con Carabinero, no como Barnechea, que le sacaron un pacto a una señora estos días por andar con una cosa que no estaba validada. Y además, firma digital avanzada. Lo que permite esto es que tú tienes tu permiso de circulación en línea, una firma digital avanzada, tú la imprimes, además hay un código de barra y hay un número electrónico asociado a cada permiso que está en línea con Carabinero. Bueno, obviamente se vengo con la chiquita roja para mostrarles lo que hicimos en Peñabuel, pero lo que quiero mostrar, esto para que el próximo año lo hagan, es que Peñalolén pasó de tener cero pago por internet del año 2006, 44 millones el año 2007, 112 millones el año 2008 y 320 millones el año 2009. Y este pago, y este pago, el 60% de los vehículos no es de Peñarolén, es de gente de otras comunas que lo hace con nosotros. ¿Por qué les comento esto? Porque al final yo creo que tiene que ver el impacto que produce en productividad, la gente se conecta hoy día no porque yo le tenga banda ancha en Peñabuel, porque hay un valor y un uso concreto. Entonces, les comento esto, ¿por qué? Porque creo que hay mucho, pero mucho, que todavía podemos hacer. Chile ha tenido una agenda digital que tiene que ver con estos planteamientos. Internet para todos, una política de inclusión digital, una política de formación de recursos humanos, una política de gobierno electrónico, una política de masificación de las tecnologías de información en empresas, y también la industria tecnológica, y finalmente un marco jurídico facilitador. Nuestro problema no es de no saber qué hacer. En Chile sabemos qué hacer. Estos últimos 10 años, yo creo que Chile ha estado en la punta, no solo latinoamericana, en el mundo, respecto a sus agendas digitales. Nuestro desafío es cómo hacemos que eso que sabemos hacer se lleve a la realidad. Y en consecuencia, cuando uno mira lo que han sido estos esfuerzos, el libro azul del año 99, la primera agenda digital del gobierno de Lago del año 2001, la segunda agenda vinculada a la acción digital, el 2003, y la estrategia digital del 2006 al 2009, lo que se plantea es, ¿en qué estamos tomando? ¿Por qué Chile no ha despegado? Si tenemos, claro, si tenemos casos de éxito, si hemos hecho probablemente en materia educacional el mejor proyecto de informática educativa de América Latina, ¿qué es lo que nos pasa? ¿Qué es lo que nos tiene frenados? ¿Por qué solo nos podemos comparar con la región y no con Noruega, con Finlandia? ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos pasa? Primero, yo creo que nos falta institucionalidad. A mí me correspondió trabajando en sonda, invitar al CIO de Finlandia, o Lavi Congas. El CIO significa Chief Information Officer, que no es lo mismo que un Chief Technology Officer. El Technology Officer es la persona que está encargada de los fierros. El Information Officer es la persona que está encargada de la estrategia de la información. ¿Para qué la vamos a tener? ¿Cómo la vamos a ocupar? Bueno, en Finlandia, este cargo lo ocupa una persona de altísimo nivel técnico y político, de dedicación exclusiva, una tremenda influencia en el resto del gobierno que dicta políticas para el gobierno. En nuestro país, el cargo lo tiene el subsecretario de Economía, que su haber tiene otras pegas de, uno podría decir, no poca demanda de tiempo. Sector de todo el fomento productivo, fijación de tarifas, el tema de las pymes, varios temas de competencia, en fin, es una de 20 pegas que tiene una persona. Ustedes preguntan, ¿esa es la manera de hacer de esta parte una agenda nacional? Yo creo que no. Y yo creo que esto ha cambiado mucho de persona en persona y no debería depender tanto de una persona en particular. Debería tener un cargo, una institucionalidad, yo no digo necesariamente el Ministerio de Informática o el Ministerio de Ciencia y Tecnología, digo al menos un cargo de alguien de buen nivel que se dedique 24% a este tema. La industria tecnológica, ¿qué más le gustaría que tenga una contraparte permanente en el gobierno? A los informáticos del sector público, ¿qué más le gustaría tener una contraparte central en el gobierno? Hoy día eso no está. Gracias.